Este año hemos pagado 18 millones de bolivianos a 26.700 familias de agricultores que han perdido sus cultivos. Esto es en 2.131 comunidades de 75 municipios. Ese es el resumen concreto. En realidad Potosí tendría la mayor cantidad de productores que han recibido recursos por seguro agrario este año. Seguidos de Chuquisaca con 6.061 agricultores, La Paz con 5.300, posteriormente Cochabamba con 2.300, Oruro con 2.100 y Tarija con 217 familias que han recibido seguro agrario.